¡Ay! 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 ¡Chiqui! ¡Ay, toma, aguanta la cámara! ¡Ay, que me has remolado! ¿Qué te ha pasado? ¡Ay, que me he remolado! ¡Toma! ¡Ay, aguanta la cámara! ¡Ay, que me he remolado! ¡Chiqui, ¿te encuentras bien? ¡Ay, no, no, no! ¡Chiqui! ¿Con qué te has remolado? ¡Chiqui! ¿Con qué te has remolado? ¡Hola! ¡Yo soy Libi! ¡Yo soy Chiqui! ¡Y esto es... ¡Lol! ¡Retos Divertidos! ¡Comenzamos! ¡Hola, Chiqui! ¡Hola, Libi! Hoy vamos a hacer un reto muy divertido y nos lo vamos a pasar un montón de bien. ¡Ya me valía! ¡Ya me valía! Chiqui, el reto de hoy es un reto que a nuestros suscriptores le encanta. ¡No! Porque se trata de que el último que salga de un sitio gana, por ejemplo, por ejemplo ¡Mil euros! ¡Mil euros! ¡Mil euros! Libi, que otro día me ganaste y hoy te prometo que no me vas a ganar. Bueno, eso ya lo veremos, que todavía no hemos empezado, Chiqui. ¿No tienes curiosidad por saber el sitio donde tenemos que estar el máximo tiempo posible? Pues Libi, la última vez fue en un círculo, así que ya es que no tengo ni idea con qué me vas a sorprender hoy. Pues, Chiqui, te lo voy a decir ya. ¡Gana mil euros! ¡El último en salir de... ¡La escalera! ¡Jujuu! Pues Libi, ¿sabes qué? Que yo sabía que hoy ibas a hacer un reto de estos raros. Así que me he venido con mi mochila preparado. ¡Venga, y pon tiempo! Porque tienes cosas dentro y todo, ¿ya? Claro, tengo todo. ¡Ah, vale, Chiqui! Me parece muy bien que hayas preparado la mochila. Este reto lo gano. Chiqui, pero es que el reto no es así hoy. No es así. ¿Cómo? Mira, porque yo también me he preparado las ruletas. ¿Para qué? Para que podamos coger cinco cosas y llevarnos a la escalera. Cinco cosas. Pero no pueden ser cinco cosas cualquiera. ¿Entonces? Del color que te toque en la ruleta. Venga, Chiqui, empiezas tú. Te dejo que empieces tú primero. Venga. Por cierto, ¿qué color te gustaría? Pues... El negro de la Nintendo Switch. ¿Pero es que aquí no hay negro? Pues entonces me da igual. A ver qué color... ¡Amarillo! El color de la suerte, Chiqui. ¿Pero qué puedo coger amarillo? Pues objetos que tengan algo amarillo. Tiene que tener algo amarillo. A ver, puede tener otro color. Pero tiene que estar en amarillo. Vale. Qué difícil. Bueno, y ahora me toca a mí. ¡Qué color, qué color, qué color! ¡Rosa! ¡Rosa, rosa, rosa! ¿El rojo o el rojo? Esto es rosa, es más rosa. A ver, ven, vamos cerca a la cámara. Es más rosa, es más rosa. Aquí hay un problema, aquí hay un problema. Bueno, ¿qué más más rosa que rojo? No, porque importa mucho, importa mucho. Mira, esto es más rosa. Mira, este es rojo, compara. A ver, a ver, compara. ¿Cuál te ha tocado? Esto es rojo. Sí. Y esto es más rosita. Bueno, rojo, sí. Es rosa fuerte, pero es rosa. Vale, 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 rosa. ¡Me ha tocado rosa! Bueno, bueno, pero a ver, ¿qué encuentro yo rosa para llevarme a la escalera? Por fin tengo mis cinco cosas. Las he metido dentro de una bolsa. La bolsa no cuenta dentro de las cinco. Chiqui también lleva una bolsa. Y ahora os enseño las cinco cosas que he cogido rosas para pasar el máximo tiempo posible en la escalera. Pero Chiqui no sé. Chiqui, ¿cómo vas? Ya, ya estás, ya estás. ¿Ya? Ya, mira. Uh, ya has llenado la bolsa. Mira, es amarilla, no como tú. Es amarilla. Ey, la mía rosa. Vale, 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 vale. No como tú dices. Bueno, pues ya estás en la escalera. Ya estoy en la escalera. ¿Quieres bajar por alguna cosa o algo que luego no hay vuelta atrás? Me voy a bajar un momentito. Ay, que relaxo, que relaxo. Y ahora ya me quito la presión y vamos a empezar el reto. Ay, pensé que ibas a ir al baño o algo. Que has bajado a coger aire. Sí, sí, sí. A coger aire. Solamente para empezar este reto que lo voy a intentar ganar sea como sea. Venga, venga, eso ya lo veremos. Bueno, subimos el primer escalón y ya no hay vuelta atrás. Chión, chión, chión. Vale, vale, voy, voy. Vamos para arriba. Uh, qué bonita la escalera de casa. Todo el mundo ha pegado, tonado. Venga, venga. Chiqui, vas el cuarto. El cuarto, por aquí. Se han caído dos por el camino. Vas muy bien. Muy bien, voy muy bien. Vas el número uno. Por aquí, que parece que es el truco. Vale, vale, vale. Chiqui, va a llegar el uno. Chiqui, llega el uno. Chiqui, llega el uno. ¡Chiqui, llega el uno! ¡Chiqui, llega el uno! ¡El dos! Me ha adelantado en el último momento. Bueno, ahora ponemos la repetición. De uno en uno, ¿vale? Tú enseñas una cosa, yo enseño una cosa. Venga. Venga, a ver. Pues, como no podía faltar, Lili. Me he traído... Mi máquina recreativa. Chiqui, nunca puedes estar sin un videojuego. Es amarilla, es amarilla, eh. Es verdad, es verdad. Tiene muchísimo amarillo. Mira. El color que más predomina es el amarillo. Es que me encanta, es que me encanta, mira. En verdad, es muy chula, eh. Esa máquina es súper chula. Súper, súper chula. Porque funciona y todo, de verdad. Así que está bien. Para pasar el tiempo aquí, está bien. ¿Qué te has traído? Pues, Chiqui, me he traído algo muy importante. ¿Muy importante? Pues sí, muy importante, mira. ¡Tachán! ¡Agua! ¡Una botella de agua! Botella de agua, Chiqui. Porque sin comer se puede estar. Pero sin beber no. Y más ahora en verano. ¡Qué fresquita! Bueno, bueno, pero el agua se podrá compartir. Digo yo, ¿o no? ¿O no? ¿Y cómo la voy a compartir si mi botella es rosa y no es amarilla? ¿Ah, sí? Si quieres beber agua, te tendrás que ir y perder el reto. Pues mira, cuando te entre hambre, no te voy a dar de mi plátano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué suerte el amarillo para traer plátano! No pasa nada, porque yo también he traído algo para comer. ¡Ya te ha traído! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y tampoco se comparte porque es solo rosa, no es un poquito amarillo, nada, nada, nada. ¡Mira, mira, mira! ¡Tachán! ¡No! ¡Más malo! ¡Ja, ja, ja! ¡Chiqui! ¡Qué suerte! ¿Pero qué suerte? Pues azucita para el cuerpo, te, 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 te. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues mira Livy, para no aburrirme por si me quedo sin filas! ¡Vale! ¡Me he traído un río rubín! ¡Anda, anda! Bueno, está muy, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Mmm! A ver, ¿qué te has traído para entretenerte? ¡Ah! ¿Para entretenerme quieres saber? ¡Claro! Vale, pues mira, para entretenerme me he traído... ¡Tachán! ¡No! Estruche de colores El color que más predomina es el rosa ¿Vale? Sí, 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 sí Bueno, ¿y solamente puedes dibujar con el rosa? ¡No! Y es bueno, no estaría mal, eso es un reto también, ¿eh? Dale a like si quieres que hagamos el reto de dibujando con un solo color ¡Like! ¡Me encantaría, me encantaría hacer este reto! ¡Like! Y me tiramos de la ruleta y el color que salga, ¡hacemos un dibujo! ¡Dibujo solo usando ese color! Se puede y quedan súper chulos, ¿eh? Pero muy chulos Así que like para el reto, coloreando con un solo color ¡Mira, mira lo que me traes! A ver ¡Cian, chan, chan! ¡No es azul! ¿Pero es azul por el otro lado? ¡Aquí, bueno, bueno, bueno! ¡Ay, mi ropa, mi ropa amarilla! ¡Ay, qué bien me lo voy a pasar! Súper, súper contentos Así que si aún no tienes el tuyo En la descripción del vídeo tienes el enlace Pues lo siguiente que me he traído Chiqui para estar cómoda en la escalera Porque un rato está bien Pero ¿y cuándo te entres sueño? ¿Ahora qué? Pues me he traído un cojín ¡Guau! Un cojín con forma de corazoncito Así cuando me entres sueño Pues dejo caer en la cabeza Y me puedo dormir un rato Pues Libby, yo no me voy a dormir Porque me he traído un súper libro de... ¡Chistes! ¿Quieres que te cuente alguno? Hombre, hombre, con lo que me gusta a mí Venga, te voy a contar un chiste Venga, venga, dame A ver Like si te gustan los chistes Venga, chiqui, busca uno Uno buenecillo O malo A mí me da igual Me gustan todos Ya, mira Un hombre Un hombre que va a un bar Y le pide al camarero una tortilla Y le dice el camarero ¿Qué la quiere? ¿Francesa o española? Y dice el hombre Me da igual Yo no voy a hablar con ella ¡Ay, mamacita! Bueno, faltan cositas por enseñar Creo que me queda una, ¿no? Sí, creo que te queda por ahí una, Libby ¡Me queda una! ¡Me toca! Trae, trae, trae Toma Mira, lo último que me he traído Es algo que compré el otro día Que lo vi y dije ¡Uy, qué chulo! Y lo compré ¿Qué? ¿Qué? No te hagas más de rogar ¿Qué? ¡Sácalo! A ver, tengo un estuche, chiqui Para colorear Pero, ¿dónde coloreo? ¿En el suelo? ¿En la pared? No, no, en la pared no En la pared no se colorea No, no, en la pared no se colorea Pues claro que no se colorea en la pared Por eso me he traído algo Que colorear Y es Este kit ¡Guau! Lo he encontrado ahí De Timer and Shine ¡Qué chulo! Lo tenía, lo tenía ahí de hace tiempo Que lo compré en una tienda Porque me gustó Y todavía no lo había abierto ¡Qué chugada! Así que estoy deseando abrirlo Espero que traiga dibujos A ver, trae Lápices Sí, bastante, bastante colores Trae cinco Así que menos mal que he cogido los otros Porque con cinco Bueno, se puede jugar a un tres marker challenge Pegatina, ¿no? Pegatina, sí Súper chula Súper chula ¡Qué bonita! A ver qué más Esto es ¡Bien! ¡Mira qué bonito! Tipo mandala o algo así, ¿no? Sí, sí ¡Qué bonito son! ¡Qué doble! ¡Uy, uy, uy, uy! Uy, chiqui Que vas a perder este reto Porque yo me voy a colorear aquí sentada ¡Uy, esto es grande! ¿Qué es lo que es? ¿Una revista? ¿Un póster? ¿Qué es lo que es? ¡Uuuh! ¡Otro cuaderno más grande! ¡Pero si voy a colorear aquí Tres o cuatro días! Creo que no tienes tantos colores Para colorear tantos dibujos ¿Cómo se me van a gastar los colores? ¡Guau! ¡Mira qué chulo! ¡Qué bonito! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bonito! ¡Mira! ¡Me encanta! ¡Me súper encanta! ¡Has triunfado! ¡Has triunfado, chiqui! ¡Has triunfado! Bueno, pues nada Me voy a sentar un ratito Que desde que hemos llegado Yo también voy a descansar un rato ¿Cole aquí de pie? ¿Qué? ¿Estás distraída, no? Un montón A ver, a ver Pues Libby Mientras que tú coloreas Yo voy a hacer un cubo de rubi Muy bien Voy a colorear este, chiqui, primero Vale ¡Primero! ¡Primero, primero! Porque yo no voy a gastar bastantes horas Bueno, pues mientras que tú coloreas Yo voy a merendar Porque tengo muchísima hambre Así que como alguien de aquí No ha traído comida Y yo sí Pues me voy a comer un platanito ¡Me he traído esto! ¡Me he traído esto! Libby, te voy a enseñar un truco A ver ¿Sabías que los platanos no se abren por aquí? ¿Se abren por aquí? Pues yo siempre lo abro por el otro lado No, se abre por aquí Y ya te lo comes Y lo aguantas aquí Perfectamente Chiqui, abre el plátano por el lado contrario a todo el mundo No Todo el mundo abre el plátano mal Entonces que he estado toda mi vida abriendo un plátano mal Claro Libby Pues hoy ya has aprendido algo ¿Qué, Libby? ¿Qué tal? Más o menos Más o menos, más o menos Mira, ya lo tengo casi terminado ¡Guau! ¡Qué bien te está quedando, eh! Hay que darle más toquecillos Para darle sombras y cosas Pero mirad Está chulo Se está quedando muy bien Libby, pero yo tengo un problemilla A ver ¿Qué te haces, Pipi? No ¡Oh! Que me duele un poco el culito Porque este escalón es muy pequeño Y tú tienes ahí un escalón súper grande Venga, pues no A ver si nos podemos cambiar Vale, además me está entrando un sueño De tanto colorear Me duele a la mano Ah, pues mira, allí tiene el sofá Venga, vete al sofá Vete al sofá Yo tengo mi cojín Y voy a intentar a ver si me puedo poner por ahí Vale, vale Me voy a guardar la cáscara de plátano Venga, te cambio el sitio Ponte aquí Este es como un triangulito Claro, este es más grande Venga Mira, este es más grande Y este es más pequeñito Y así que yo me voy a bajar Venga, chiqui Ay, qué bien se está aquí, Libby, aquí Guau, qué diferencia Es casi igual, chiqui Es casi igual Y qué calentito me lo has dejado Bueno, pues yo creo ¿Qué? Que voy a buscar ¿Cuál es la mejor manera para dormir Un rato en la escalera? Pues yo voy a buscar Mientras La mejor manera De ganarle a Libby Lo único que sé Es que tengo que utilizar La cáscara de plátano Pero ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? Dos mil años más tarde Para que Libby caiga en la trampa Voy a poner La cáscara de plátano en el suelo Me voy a colocar De una manera Súper rara Aquí estoy Y ahora Voy a tirar El libro afuera Lo voy a tirar afuera Toma, aguanta la cámara Ay, que me he repalado ¿Qué le ha pasado? Ay, que me he repalado Toma Ay, aguanta la cámara Ay, que me he repalado ¿Chiqui, te encuentras bien? Ay, no, no, no ¿Chiqui? Me he hecho muy mal ¿Con qué te ha repalado? Mira, mira Con todo el que tiene Tokio Ah, no, mira Con una cáscara de plátano ¿Quién no había dado la cáscara de plátano? Dame la mano, levántate, anda ¿Qué te pasa? Ay, que me duele el hombro ¿Que no te puede levantar? Espera, espera, espera Espera, espera Chiqui, chiqui ¿En serio? Ay, chiqui, levanta No, no puedo No puedo Ya, ya, Libby ¿Tienes el teléfono? ¿Cómo voy a tener aquí el teléfono? Llama a la ambulancia ¿Tienes el teléfono? Llama a la ambulancia Perdí Ay, no, déjame pasar Déjame pasar Déjame pasar Ay, ay, ay Espérate, espérate Ay, que me voy a caer ¿Sí? ¿Seguro que pasa? Chiqui, espérate ¿A quién llamo? ¿A quién llamo? Tengo el móvil aquí Espérate Un momento, ven Cortamos el reto, eh Un momentito No, 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 ven Cortamos el reto Ven, 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 ven Te voy a contar un secreto Chiqui No me he caído No me he caído No me he caído Me he hecho como el que me he caído Y mirad, mirad los pies Mis pies están dentro Y los pies de una persona Están fuera Así que Hoy he ganado el reto Eso no vale, eso no vale Y el susto me he llevado Dale a like, dale a like Si te ha gustado mi estrategia Que también ha salido el hondo o algo, Chiqui No, ya me lo he puesto bien Mira Pues no tiene gracia, Chiqui No me ha hecho gracia Entre el susto que me he llevado y encima Por ganar el reto ¿Quién ha ganado el reto? ¿Quién se ha bajado antes? ¿Tú, no? No, eso no vale Eso no vale Eso es trampa ¿Quién se va a llevar mil euros? Nadie, nadie, adiós Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete